Vamos a saludar al ingeniero Martín Roseus, experto en implementación de regulaciones de polución marina. Él nos va a estar brindando un panorama completo de todo el trabajo que se viene realizando con el fin de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en la industria marítima. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo estás? Vos, decime si pronuncie bien o no tu apellido. Sí, buenas tardes, Catibus, casi en ruso, bien francés el apellido, pero casi bien. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿En qué parte de Argentina te encontrás? Nosotros estamos en Buenos Aires, en Capital Federal, y trabajamos en toda la zona litoral, toda la zona de los ríos, y tenemos también una oficina cerca de la provincia de Mendoza para atender toda la zona de Chile, para atender distintas zonas geográficas. Excelente. Bueno, ingeniero, la idea es empezar un poquitito. Sé que tenés una presentación realmente fantástica. Queremos conocer, por sobre todo, el trabajo que vienen haciendo también desde la empresa con esto de trabajar en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero en la industria marítima. Algo que es todo un desafío lograrlo, y sabemos que desde la empresa vienen trabajando ya desde hace tiempo, y justamente queremos que nos cuentes de qué manera vienen realizando para lograr esto. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias, antes que nada, por el espacio que nos dan, y sobre todo por el compromiso de Paraguay Fluvial con la mejora en la operación fluvial y la reducción de emisiones. Bueno, es un trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace poco, sino ya que hace bastante que están mejorando y promoviendo una mejor navegación. Sí, muy agradecidos a ustedes también, por supuesto. Bueno, si les parece, la idea es explicarles un poquito qué es lo que se hace, qué regulaciones hay, ya sean mandatorias o voluntarias, y poder involucrar al sector naval fluvial en todo esto. Vamos a empezar a hablar un poco de dónde viene todo esto. Todo esto viene primero desde las Naciones Unidas, con los 17 objetivos de desarrollo sustentable que tienen las Naciones Unidas. como la Organización Marítima Internacional, depende de este organismo, por supuesto, tienen que ir aplicando todos estos objetivos que se van proponiendo. Dentro del sector naval, ya sea marítimo y fluvial, puntualmente, hay dos de ellos que son los que trabajamos básicamente desde nuestra empresa, que es la Acción por el Clima, que es el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 13, que es este, que es tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. La Organización Marítima Internacional toma esto y aplica medidas urgentes para frenar estos efectos que estamos teniendo todos, que lo vemos en las bajantes del río Paraguay, Paraná, en las sequías que hay en Europa, en las inundaciones que hay en otros lados. Y el otro objetivo es proteger, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos, para un desarrollo sostenible. Porque sin agua no podemos ni navegar y sería prácticamente imposible la vida. Hay que entender que gran parte de los desarrollos internacionales, tanto de los países como de las ayudas y demás, dependen del transporte marítimo, siendo incluso el medio de transporte más eficiente que existe debido a su bajo impacto ambiental que tiene respecto de otros tipos de transporte, como puede ser el aéreo, el terrestre, o incluso con el ferrocarril. Por eso la Organización Marítima Internacional, UOMI en inglés, UOMI en inglés, perdón, tiene distintos aspectos, y uno de ellos son las comisiones de protección ambiental, llamadas MARPOL, y con distintos anexos según qué es lo que se va tocando en cada punto. Dentro de ellos, los aspectos que tocan la polución marina, aérea, perdón, y de los gases de efecto invernadero, es básicamente el anexo 6, que trata sobre la prevención de la polución aérea en sus capítulos 1 a 5. Por supuesto, cuando hablamos de todo esto, vamos a empezar a hablar de lo que llamamos la reducción de la huella de carbono de transporte, la eficiencia energética, y la reducción de la intensidad de carbono de ese transporte. Todo eso está alojado dentro de lo que es el capítulo 4, y ciertas regulaciones, básicamente, de la 19 a la 28. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en algunos lados, en algunos tipos de transportes, en algún tipo de flota, algunas medidas son mandatorias, y otras son voluntarias. En el caso del transporte fluvial, básicamente son medidas voluntarias, donde las empresas se comprometen a reducir sus emisiones, a normalizar sus emisiones y su gestión energética, para tener una navegación más limpia. Porque a nivel empresa, muchas de ellas lo hacen por un compromiso real con el medio ambiente. Aparte, tienen posibilidades de contratación mucho mayores, aquellas que son responsables con el medio ambiente, de aquellas que no lo son. Por eso es tan importante este aspecto de cumplir, al menos en forma voluntaria, o intentar cumplirlo, con al menos la medición, tener los indicadores, y poner metas de reducción de esas emisiones. Aparte de eso, tiene un beneficio económico, que es consumir menos combustible, por lo general. Entonces, por eso es tan importante, y con tantos impactos que tienen, en los aspectos circundantes. Hay metas muy estrictas, que puso la Organización Marítima Internacional, que habla básicamente, de que para el 2030, reducir un 40% la intensidad de carbono, comparado con los mismos buques del 2008. Es una medida, son medidas muy estrictas, y como habíamos comentado, en el sector rural, son más de carácter voluntario, que mandatorio, pero que no dejan de tener un impacto. Cuando uno habla de un empuje, que consume 12, 10, 15 toneladas de combustible diario, realmente es muy significativo, sobre todo por la cantidad de transporte que hay. Cuando hablamos de todo esto, como para entender de qué hablamos, cuando hablamos de la reducción de las emisiones, básicamente tenemos, que en un proceso de motor, vamos a tener aire, un proceso de ignición, y le inyectamos un combustible. Eso genera trabajo, que es lo que nos interesa a nosotros, y por otro lado, las emisiones, que básicamente son las emisiones que salen por los caños de escape de los empujes, en el caso fluvial. Entonces, ¿cuál es la idea? Con todo esto, siempre, es tratar de obtener el mayor trabajo, con la menor cantidad de combustible, y con la menor cantidad de emisiones. Ese es el objetivo, a menos que nosotros como empresa, y la Organización Marítima Internacional, tiene y promueve en forma permanente. Cuando hablamos de emisiones, el proceso de combustión de un motor, o todos los procesos que queman combustible a bordo de un barco, básicamente vamos a estar hablando de dióxido de carbono, partículas, carbón negro, que se conocen como BC, combustible mal quemado, o monóxido de carbono. Después vamos a tener otros gases muy contaminantes y nocivos, que son los óxidos de nitrógeno, y los óxidos de azufre, que son dependientes del tipo de combustible que quememos. Por eso es muy importante la responsabilidad de las empresas, por saber qué tipo de combustible están realmente quemando, y qué impacto tienen las emisiones de los óxidos de azufre en el ambiente, y esas cantidades. Estas regulaciones que vamos a hablar ahora, básicamente vamos a hablar solamente de dióxido de carbono, que es todo lo que está aplicando la Organización Marítima Internacional, en forma constante, permanente, y promoviendo una reducción de estas emisiones. Cuando hablamos de los buques, vamos a separar en distintos tipos de buques. Si vemos la columna de la izquierda, vamos a hablar de buques existentes, que queman combustibles fósiles, buques existentes que queman combustibles bajos en carbono, y aquellos tipos de buques que queman, o empujes, siempre hablando, combustibles cero carbono, como pueden ser combustibles alternativos, como puede ser el hidrógeno, el amoníaco. Y por otro lado, también la Organización Marítima Internacional, promueve que los buques se diseñen mejor, más eficientes, y puede ser que queden combustibles fósiles, combustibles alternativos, bajos en carbono, con cero carbono. Y algo nuevo, que ya está también implementándose, es hablar de la neutralidad de carbono. En otros países ya se implementa, todavía en nuestra región no, pero es decir, como ejemplo, generamos mil toneladas de dióxido de carbono, y algo, o alguien, en alguna parte, secuestra, o captura, esas mil toneladas, y las transforma en un producto, o las guarda, o las pone bajo tierra. Esas son todas las medidas que hay para descarbonizar el sector, porque por ahora, todo lo que son combustibles alternativos, con cero carbono, y muy bajos en carbono, sacando lo que es la parte del gas licuado, o el LPG, todavía le falta cierta madurez en la implementación. La tecnología está, pero implementarla, hacer búnker de esto, de las regulaciones, la capacitación del personal, eso todavía va a llevar bastante tiempo. Cuando hablamos de las medidas implementadas por la IMO, vamos a ver dos tipos de medidas. Todo lo que se habla de los buques nuevos, los buques que ya son existentes, con medidas técnicas, para estos dos, y medidas operativas también, donde vamos a hablar de cómo se diseña el buque, y cómo se opera básicamente, y qué plan, y qué planificación vamos a hacer para reducir ese consumo, reducir esas emisiones, y ser más amigables con el medio ambiente. Cuando hablamos de operación y medidas técnicas, vamos a hablar de varios puntos, que son muy críticos, sobre todo ahora en este tiempo pasado, en marzo, febrero, que hubo mucha bajancia del río, hablar de optimizar la operación era muy difícil, cuando uno trataba de pasar cerca del Bermejo, camino a Paraguay, y demás, casi no había agua, entonces era muy complicado ponernos a hablar de una operación eficiente, pero bueno, en operaciones más normales, es buscar la mejor operativa, en todos los aspectos, ya sea lo que se conoce como Just in Time Arrival, o arribo justo a tiempo a puerto, no quedarnos amarrados, o reteniendo carga en algún lugar del río, optimización de la velocidad de navegación, que no siempre es bajar la operación, en función de la operativa del barco, la operativa del convoy que estamos llevando, optimización de aspectos de navegación, como el asiento, el lastre, y optimizar básicamente el uso de la energía gordo. Si vemos que están los sistemas de ventilación, todos encendidos cuando no es necesario, bueno, eso es una pérdida de energía que hay que optimizarla, reducir ese consumo, que no es necesario tenerlo prendido en ese momento, por ejemplo. Mejorar las prácticas operativas, ya sea hacer y realizar las configuraciones de convoy más eficientes que pueden haber, optimizar los pasos, optimizar las retenciones, el uso de motores, y en el caso también comenzar con combustibles bajos en carbón, que ya empieza a abrir en el mercado, pero todavía hay cierta restricción con su implementación. Después vamos a tener, nuevamente desde el punto de vista técnico, los combustibles bajos en carbón, porque hablamos de técnico, porque necesitan ciertas veces mejoras técnicas de los buques, sobre todo en aquellos buques que son de larga data, que hay que hacer las modificaciones, establecer motor o modificaciones estructurales, optimizar los diseños, optimizar que, por ejemplo, que las barcazas no tengan la prueba cuadrada, sino que usarlas con un perfil más hidrodinámico, y apéndices de optimización, como puede ser toberas de alta eficiencia, timones de alta eficiencia, y hélices que se armonicen con la tobera y el timón, entonces poder tener un conjunto armónico optimizado, que incluso un sistema de alta eficiencia en propulsión, puede tener diferencias de hasta 10% con un sistema tradicional, con tobera, y si pasamos de no tener tobera a tener tobera, incluso supera el 20% eso. De otras partes, involucradas en lo que es una operación eficiente, son los contratos, si a mí un contrato me determina cierta velocidad limitada de navegación, una mínima, me hace operar en forma ineficiente, y toda la logística que lo acompaña, no es eficiente, nuestro consumo energético va a ser muy alto. Lo habitual es llegar a un puerto, y tener que quedarnos esperando, X cantidad de días, y eso hace que consumamos mucho combustible a bordo, perdamos días de navegación, y perdamos optimizar nuestro contrato y nuestra operación. Básicamente, cuando hablamos de todo esto, vamos a hablar de lo que llamamos la intensidad de carbono de nuestro transporte. Vamos a hablar de cuántos gramos de dióxido de carbono a mí me va a generar, llevar una tonelada a un kilómetro. Básicamente esa es la medida. Y si lo vemos desde el punto de vista social, es el costo que tiene la sociedad respecto del beneficio. Si yo voy a llevar muy poca carga, y voy a gastar muchísimo combustible para llevar esa poca carga, bueno, el costo de la sociedad va a ser muy alto en términos de contaminación. Por eso los transportes deben ser óptimos para que el costo a la sociedad sea bajo y que tenga un mayor beneficio. Cuando hablamos de esto, de la intensidad de carbono y los parámetros que vamos a manejar, básicamente vamos a ver, por ejemplo, una fórmula como esta, que es el consumo de combustible por el factor de carbono de ese combustible, cuánto dióxido de carbono emite por cada tonelada de combustible quemado, la capacidad de carga o la carga transportada también, cualquiera de los dos, y la distancia que navegamos. Esos son los parámetros que se utilizan generalmente para poder definir esto, calcularlo y ponerle una métrica. Pues si uno habla de esto solamente, y hablamos nada más que de consumo, como no es un parámetro, porque si yo empujo con un convoy 10.000 toneladas, o empujamos 30.000 toneladas, no es lo mismo. Y por supuesto que el consumo de combustible va a ser muy elevado, llevando 30.000. Entonces, por eso es que hablamos de este tipo de indicadores. Por eso no podemos generalmente hablar de un convoy consumido tanto respecto al otro. Bueno, hay que compararlo en todos sus aspectos, incluso en los tramos de río. No es lo mismo navegar por un tramo recto, profundo, que uno llenó de curvas con poca profundidad. El consumo va a ser extremadamente elevado en uno, y bajo en otro. Básicamente, si uno quisiera optimizar todo esto, es optimizar la navegación, la velocidad, mejorar la logística, para poder reducir el consumo. El factor de carbono se cambia o se baja con combustibles bajos en carbono, o puede ser el gas licuado, que es un combustible que se está tomando como un combustible hoy en día de transición a los combustibles neutrales en carbono, o cero carbono. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de que reduce un 20%, o un 25% a lo mejor de los casos, las emisiones de dióxido de carbono respecto de un gasol marino. La capacidad de carga, por supuesto, tratar de llevar la mayor cantidad de carga posible. Y, bueno, la distancia navegada, obviamente eso depende de qué puerto a qué puerto vamos. Eso no es un parámetro que se pueda manejar desde un punto de vista técnico u operativo. Es muy contractual, y si vamos al punto A al punto B no podemos modificarlos. Cuando uno habla de esto, uno dice, bueno, hay que cambiar el empujador, o el remolque, o modificarlo. Esto, miren, la verdad, esto por la experiencia que tenemos nosotros, es básicamente capacitación del personal, hablamos de saber cómo operamos, dónde estamos y a dónde queremos ir, establecer una planificación que sea medible, que sea real, que sea alcanzable. Porque hablar, por ejemplo, decir, bueno, quiero bajar el consumo de mi transporte un 20%, y, bueno, no es fácil. Es una medida que puede ser muy real a lo que puede estar pasando. Y hacer un seguimiento, como se hace a través de métricas. Como les dije, no es solamente el consumo, sino es la relación entre los distintos indicadores de lo que llevamos, las toneladas que transportamos, la distancia que navegamos, lo que podemos llevar respecto a lo que estamos llevando. Todo eso se mete en gráficas, se analizan, y se van sacando las mejores prácticas operacionales para reducir el consumo, reducir las emisiones, tener una navegación más limpia, y más efectivas desde el punto de vista de costos operativos. Después viene, sí, una etapa de optimización de la operación, cambios que no requieran inversión. Focalizamos mucho, y la organización marítima lo pide, la focalización en la mejor operativa y la capacitación del personal. No dar exceso de información, ni que sea tan poca, tiene que haber un justo medio, y que todas las tripulaciones sepan de todo esto y del beneficio que tienen de implementar este tipo de prácticas. Y después, si ya, una vez terminadas estas etapas, generalmente se aplican mejoras en sistemas, o por ejemplo, cambio de las luces, o cambio de motores de baja eficiencia, motores eléctricos, o sistema de variación de frecuencia, además para ir bajando los consumos antes de entrar en modificaciones mayores, como puede ser un sistema de propulsión de alta eficiencia, que obviamente es un cambio oneroso que requiere un largo tiempo de recuperación de la inversión. La planificación, como estábamos mencionando recién, lo habitual siempre es tener un plan de eficiencia energética y de reducción de la intensidad de carbono, que tenga una parte de planificación, una etapa de implementar esas medidas, monitorear las medidas que estamos implementando, evaluar si esas medidas son correctas, y corregir el plan nuevamente. Es lo que se llama un ciclo cerrado, conocido como PDSA, de mejora continua. Si no tenemos una mejora continua en todo esto, realmente gastar esfuerzos, implementar planes que no rinden o no dan resultados, no tiene mucho sentido. Por eso sí, todo esto siempre se aplica con estos ciclos de mejora continua, que hoy se llama PDSA. Como resumen un poquito de qué es lo que nosotros hacemos y lo que la Organización Marítima Internacional pide y promueve, es la mejora en la logística y la digitalización de la información, mejora de los procesos logísticos, mejora del uso de los buques, utilizar rutas alternativas, obviamente en el río es más difícil, pero optimizar por dónde, qué parte del río estamos navegando. La mejor hidrodinámica, con los recubrimientos, esas de las barcazas, optimizar el casco, limpieza del casco, en aquellos casos que haya problemas de adhesiones, no es el caso generalmente del río, porque se autolimpia por la misma arena que tiene. La maquinaria, con mejora, sistemas de recuperación de energía, aplicaciones híbridas, esto es algo que ya está viniendo a nivel mundial, no solamente quemar combustible a bordo, sino que esos barcos que ya vienen con paneles solares para reducir el uso de maquinaria auxiliares, y eso ayuda a que las máquinas auxiliares consuman menos energía. Y la parte de combustibles alternativos, que esto sí es algo que se está moviendo mucho a nivel mundial, que es el uso del gas licuado o el LPG, que es el producto de los procesos de destilación, biocombustibles, electrificación, hay varios buques que vienen con sistemas híbridos y con baterías, el uso de amoníaco, el uso de hidrógeno, y la aplicación de energías renovables, como habíamos dicho, el uso de paneles solares para reducir un poco el consumo de auxiliares. Y después todos los procesos que vienen a futuro y a un futuro cercano, que son los sistemas de capturar el carbono que producimos, guardarlo o procesarlo en algún otro producto. Esos son más o menos las tecnologías que hay, las prácticas que hay, y sin dejar de lado las tripulaciones que son parte muy importante de todo esto y que básicamente son responsabilidad de las empresas que sepan de esto, que promuevan una navegación más limpia y más amigable con el medio ambiente. Y saber que van a, obviamente, si consumen menos combustible, el rendimiento económico va a ser mucho mayor. Lo que es el costo más alto operativo de un empuje. Para no sacar más tiempo, pues estamos ahí sobre la obra, quería compartirles un poco cómo es un sistema de medición a bordo de un barco, en este caso un convoy fluvial, donde uno puede seleccionar y tener las distintas métricas y saber qué pasa en un buque o a nivel de flota, cuáles son las métricas, por ejemplo, cómo se relaciona el consumo con la velocidad, con la profundidad, con las emisiones por hora o el consumo por hora, los impactos de velocidad y cómo impactan en la eficiencia energética. Todo eso se va midiendo, incluso, por ejemplo, en este caso que vamos viendo según el tipo de maniobra, si está amarrado, navegando, si está haciendo maniobra con o sin barcaza y demás. Estos son sistemas que se utilizan hoy en día, como les dije, tanto para evaluar a nivel flota o a nivel buque particular y saber qué es lo que está pasando desde el punto de vista energético de emisiones y poder optimizar cada uno de estos indicadores y obtener una reducción en las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Así que, bueno, Cati, es un poco lo que queríamos mostrar nosotros de nuestro lado. Excelente, ingeniero. Realmente interesantísimo. Hablamos de un plan muy completo explicando punto por punto también las personas que tienen la oportunidad de seguir nuestra transmisión y ver en imágenes lo que el ingeniero comparte con nosotros. Hablamos de datos interesantes y más cuando se trata de algo tan delicado como este gran trabajo, ¿verdad?, de luchar contra los efectos de efecto invernadero, ¿verdad? Realmente, también esto implica, ingeniero, me imagino, una gran inversión por parte de las empresas. En este caso, ¿hay alguna manera de hacer que no signifique un golpe tan grande aplicar este tipo de mecanismos para una empresa? Hablando a nivel monetario, claro. O sea, a nivel monetario, me imagino que no son grandes inversiones que se necesitan. Es básicamente el cambio cultural tanto de la empresa como las tripulaciones y todo el sector naval. puertos prácticos y demás. Es básicamente comenzar con medidas operativas que mejoren la eficiencia del empuje y el remolque. No, realmente no, por eso, como comentamos, no hay cambios estructurales ni modificaciones en las primeras etapas, pero sí cambiar la cultura de trabajo y ser responsables con el medio ambiente. Eso es lo principal. ¿En cuánto tiempo? Que parte mucho de las empresas. Genial. Ingeniero, ¿en cuánto tiempo más o menos haciendo una estimación podríamos tener un resultado de reducción esto en la industria marítima de un 50% o un 60%? Eso es bastante. Por ejemplo, para tener una idea, un plan de implementación concreto con capacitaciones y demás puede llevar a una reducción del 15-18% en un año sin hacer modificaciones estructurales a los empujes o los remolques y después si ya reducciones mayores requieren el uso de otro tipo de combustibles. Ya requieren el uso de combustibles alternativos. El único problema que hay es que son tecnologías que no están maduras a nivel regulatorio todavía en la región. Entonces, por ejemplo, si uno habla de hidrógeno, primero hay que ver de dónde viene el hidrógeno. Si no sea cosa que producir ese hidrógeno generó más dióxido de carbono que otro combustible, por eso hay que ver del origen, llamado, por ejemplo, hidrógeno verde, que es producto de energías renovables. Y en base a eso tienen que estar las regulaciones también, por eso es tan difícil a veces hablar de tiempos de implementación. Pero sí, cantidades de reducciones son elevadas, pero obviamente requieren medidas muy fuertes. Ingeniero, si hablamos de focos, ¿cuáles serían para las empresas los principales puntos a tener en cuenta donde hay que prestar mayor atención para comenzar con este proceso de reducir las emisiones de gas? El primer punto generalmente comienza por el buen uso de la energía a bordo, es decir, no dejemos encender las máquinas que no son necesarias, optimicemos, por ejemplo, las aceleraciones de los convoys, en el caso de la constante maniobra y el uso variable de los motores, el uso de configuraciones de convoy más eficientes, quiero que los convoys se puedan ir modificando en su configuración, que sea la óptima para ese tramo de río, esas son medidas básicas, fíjate que no requiere una inversión como tal, nada más es saber qué es lo que hay que hacer y con eso se obtienen realmente resultados bastante rápidos y elevados. Excelente. Ingeniero, realmente necesitamos horas y horas para poder difundir todo el gran trabajo que ustedes están realizando y por supuesto también todo el conocimiento, pero antes de dejarte me gustaría también que le dejes a la audiencia los datos de dónde pueden conocer un poco más del trabajo que vienen realizando o dónde se pueden contactar con ustedes. Ah, bueno, ahí pueden contactarse a través de nuestra página web rousiaux, es difícil, pero rousiaux.co ahí pueden contactarnos, hay un mail de contacto, las direcciones de contacto y nos pueden escribir y con gusto asesoramos, con gusto donde les damos charlas incluso gratuitas a los clientes para promoverles prácticas que sean amigables con el ambiente. Eso es fundamental, llevar estas tecnologías a todo el mundo básicamente. Excelente. Ingeniero, un placer, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu gran conocimiento y bueno, vamos a seguir hablando y compartiendo por supuesto también todo lo que ustedes realizan desde allí que es muy interesante y por sobre todo una gran contribución al medio ambiente. Un saludo desde aquí Ingeniero y será hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias a tu y a todo el equipo de Paraguay y Fluvial también, que tengan una muy linda tarde. Igualmente, hasta la próxima. Bien, nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos con más informes.